El nuevo gobierno encuentra resistencia para lograr una justicia independiente. El pasado 25 de octubre, la sociedad jujeña decidió de manera contundente inclinarse por una opción de cambio. Luego de más de tres décadas, el radical Gerardo Morales terminó con la hegemonía peronista en Jujuy, con la promesa de introducir modificaciones en la forma de conducción política y, sobre todo, y la manera en la que se administra el Estado. Entre las reformas que demanda la sociedad, el rol de la justicia, sin dudas, ocupa un lugar preponderante. Durante los últimos años, la sociedad se ha mostrado abiertamente disconforme con la administración de justicia en Jujuy. El poder judicial se demostró lento y en numerosas oportunidades parcial, con jueces discutidos por sus vínculos con la clase política y con serios cuestionamientos hacia su independencia. El mecanismo, mediante el que se selecciona a los responsables de impartir justicia, es la base de todos los cuestionamientos. Sin participación de la sociedad ni transparencia, el actual gobernador junto al presidente de la corte local, designan a voluntad jueces y magistrados que, en la mayoría de los casos, tienen parentesco o relaciones estrechas con quienes ejercen el poder. Con estos antecedentes, el gobernador electo, Gerardo Morales, asumió el compromiso de cambiar el esquema. Todavía, atravesando el proceso de transición, trasciende en las filas del Frente Cambia Jujuy, que en el transcurso del próximo año, finalmente, se implementarían por ley los concursos de antecedentes de oposición, para evaluar a los abogados que tendrán la responsabilidad de impartir justicia. La acordada del Superior Tribunal del año 1994, tantas veces aludida por la Asociación de Abogados de Jujuy, sería la herramienta que daría contenido a una futura ley. Sin embargo, los resabios de poder felnerista no parecen estar de acuerdo con este cambio. La última terna remitida a la legislatura para aprobar pliegos de jueces amigos sigue vigente, con la posibilidad de ser avalada por los diputados antes de la renovación de la Cámara. Durante el difundido encuentro entre el gobernador electo y el saliente, Eduardo Felner habría pedido tiempo para consultar la decisión de retirar la cuestionada lista de candidatos a jueces que incluía a la esposa del diputado nacional electo Guillermo Snopek y a la mano derecha del actual vicegobernador Guillermo Genefes. La pregunta es, ¿a quién le pertenece hoy el poder real para la designación de jueces? Lo cierto es que mientras la sociedad aguarda la asunción de las nuevas autoridades, deposita todas sus expectativas por una reforma transversal en el poder judicial, entendiendo que no hay horizonte para Jujuy sin justicia independiente. Bueno, esto no me lo preguntó nadie, pero reitero, porque alguna vez lo hablamos, nuestra posición es la selección de jueces por concurso. Esto es lo que vamos a transmitirle oportunamente al Superior Tribunal, cuando pueda pedirles una audiencia y me puedan recibir, porque en el sistema de designación de jueces le toco un rol al ejecutivo, al ejecutivo el que tiene que mandar los pliegos. Así que en eso sí emito mi opinión en el marco de una situación en donde quiero la menor intromisión política en el poder judicial, el poder judicial tenemos que garantizarle la independencia y yo creo que camino a la garantía de esa independencia en un sistema de designación diferente, que sea por concurso. ¿Esto después puede ser motivo de una reforma de la Constitución? Más adelante, más adelante. Puede ser, puede ser. ¿Usted tiene pensado eso? Yo creo que hay temas que habrá que tocar, yo creo que el año que viene puede ser una buena oportunidad, no quiero que de esto salga bueno, quiere entonces ahora la reforma de la Constitución, me parece que no quiero hacer lo que ha hecho el gobierno, siempre de corrernos, de buscar entidades, personas que opinen, para una reforma a la medida de, creo que es una reforma que estemos todos de acuerdo, que esté de acuerdo frente para la victoria, obviamente necesitamos dos tercios, que podamos discutir racionalmente en un momento alejado de la tensión política, en donde pueda participar toda la comunidad y podamos dar pasos para modernizar y para resolver algunas cuestiones, ¿no es cierto?, de nuestra Constitución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!